Si quieres mejorar tu empresa, aprovecha la oportunidad. Si estás buscando trabajo, aprovecha tu capacidad. No hablamos de la crisis, sino de las soluciones. La mañana de COPE avanza. Bueno, pues efectivamente la mañana de COPE avanza y lo hace con Allanet Consultoría Integral. Hoy nos visita Irene Lozano, el departamento de selección de Allanet Consultoría Integral. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ay, Irene, hemos llegado a un punto que yo creo que mucha gente está interesada, que son las temidas, temedísimas entrevistas de trabajo. Claro, normal que sean temidas, ¿no? Hay veces que no tener preparada una entrevista te puede hacer quedarte en blanco ante una pregunta que hubieras sabido responder, de haberla pensado un poquitín antes, ¿no? Claro. Hay que prepararlo. Hay que preparar las entrevistas de trabajo. Bueno, vamos a hacer esas preguntas típicas, típicas que se hacen y son a lo mejor las que más te pueden incomodar o que no sabes por dónde tirar, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, de vez en cuando hay algún entrevistador o entrevistadora que se te queda mirando seriamente y te dice, háblame de ti. Sí. Y ahí tú te quedas diciendo, claro, pasmado. Te quedas pasmado. Háblame de ti. De que quiera que le hable. Bueno, yo creo que no se trata de contar nuestra vida a nivel personal. Es un momento de oro para mostrar todas nuestras fortalezas, enfocar nuestras respuestas hacia el puesto concreto y en la empresa a la que optamos, ¿no? Hablaremos de nuestra trayectoria curricular, tanto de nuestra experiencia profesional como de nuestra formación, ¿no? Y también aprovecharemos para contar nuestros intereses y nuestras motivaciones presentes y futuras, ¿no? O sea, vamos a coger esta pregunta como una oportunidad para nosotros. Exactamente. Por favor, que nos pregunten, que nos digan eso de háblame de ti. Exactamente. Y hablar a nivel profesional. Sí. Si personalmente, por ejemplo, ves que algún hobby o algo muy concreto de ti puede ser muy bueno, una afición, por ejemplo, por el deporte, pues la remarcas. Y si no, limítate a lo profesional, que además es en lo que más cómodamente nos solemos mover. Ah, claro. Y lo que interesa. Otra pregunta que puede ser un poco pregunta trampa es si nos preguntan cuáles son nuestros puntos débiles. Ahí es bastante común caer en tópicos, ¿no? Exactamente. Sí, siempre tendemos a contestar eso que nos dicen en los libros. Algo negativo lo vuelves positivo. De que eres perfeccionista, que eres demasiado responsable, muy puntual. Bueno, vamos a evitar eso, que además sabemos que este libro... Soy un horror, soy muy puntual. Exactamente. Tampoco es para... Es que lo hago todo tan bien. Es que soy fatal. No. Vamos mejor a... Bueno, pues a valorar nuevamente, pues, nuestras funciones, lo que hemos desarrollado en el ámbito laboral, lo que tendríamos que mejorar de cara a realizar el puesto. Hablar sobre todo de habilidades, ¿no? Valorándolo como una oportunidad para desarrollarnos, por ejemplo. Pero no nos podemos poner muy mal nosotros mismos. No, 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 no. No, la cuestión es ser positivos. Vale. Por ejemplo, tú sabes, y es muy evidente que en tu currículum no has dirigido equipos, ¿no? Y es una función de tu puesto. O del nuevo puesto al que optas. Pues, por ejemplo, puedes decir, pues, un punto débil, pues, que en mi último trabajo no tuve la oportunidad de liderar equipos. Y estoy segura de que lo podría hacer. Me encantaría además este puesto porque me daría la oportunidad. Bueno, pues vamos a destacar esas debilidades que podemos tener en cuanto a habilidades o aptitudes, experiencias que no hemos desarrollado, pero somos capaces de hacer, ¿eh? Y ser sinceros y realistas. Hay que ser sinceros, ¿verdad? Hay que ser sincero. Sin pasarnos o no. Bueno, depende de cuánto nos interesan los aspectos de los que estamos hablando. Y sobre todo ser sincero. Yo creo que se puede ser siempre sincero cuando hablas con respeto y desde un punto de vista positivo. Pero lo que es, es. Además, la verdad siempre cae por su propio peso, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, luego nos van a descubrir, o sea. Hay otra pregunta también interesante que siempre te preguntan y dicen, ¿por qué te despidieron? ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Y ahí ya dices, no sé si hablar muy mal o muy bien. Bueno, pues nuevamente ser sincero, ¿eh? Dar los datos de los que disponemos. Hay veces que tampoco sabemos todo lo que ocurrió, ¿eh? No nos dan muchas explicaciones, pero bueno. ¿Por qué hay que ser sincero? Porque si no, muchas veces caemos en incoherencias. Por ejemplo, digo que me fui de un trabajo por tema económico y por otro lado estoy diciendo que el tema salarial no me importa, ¿no? Ya, ya. Pues bueno, puede ser que mis motivaciones hayan cambiado. Pues eso hay que justificarlo bien. Claro. Y si no, pues bueno, evitar caer en este tipo de mentirigías que nos pillan mucho. Claro, claro. Evitar criticar, ¿eh? Porque, bueno, siempre al final acaba teniendo la culpa un compañero, un jefe, no sé qué. Esto nada. Nada, borrón y contanueva. Evitar hablar de problemas, todo esto. Pues bueno, focalizarnos en qué es lo positivo que nos dio ese trabajo, en qué es lo que aprendimos y qué experiencia podemos sacar provechosa para el puesto que nos están ofreciendo. Positivo, siempre positivo, nunca negativo. Bueno, y si nos preguntan qué, por qué nos tienen que contratar, ¿qué les decimos? Bueno, pues nuevamente es una oportunidad para hablar de tus logros, de tus motivaciones y todo enfocado, ¿no?, a los requisitos que pide la empresa. A ser posible habrá cosas que te encajen mejor y peor, pero bueno, si además contestamos con un poco de picardía, pues eso nos ayuda. Me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué evitaremos? Compararnos con otros candidatos o hablar de otros candidatos que sepamos que han ido al proceso. Eso queda fatal. Vamos a dejarlo. Eso no va con nosotros. Con nosotros solos. Cuando te preguntan eso, por ejemplo, que si estás participando en otros procesos de selección, ¿esto es bueno decirlo o no? Igual nos perjudica. Bueno, igualmente creo que hay que ser honesto. Ya. Es normal. Estamos buscando trabajo. Claro. Pues podemos decir la verdad que sí, que estamos en otros procesos o que estamos buscando trabajo. Necesitamos trabajar, pero esta oferta nos interesa mucho por, bueno, pues nuevamente no centrarnos mucho en esos otros procesos y centrarnos en el que estamos. Y ya está. Al final hay que ser un poco natural. Y ya está. No nos vamos locos. Es cierto. Y llega la pregunta más temida. ¿Cuánto quieres cobrar? ¿Cuánto quieres cobrar? Si quieres preguntar por el salario en una primera entrevista, muchas veces veremos que el entrevistador nos adelanta que habrá más entrevistas. Pues bueno, primero vamos a ver si nos encajan otros temas y ya llegará el tema de hablar de salario, ¿no? Si es muy importante para nosotros o no pensamos que, bueno, necesitamos saberlo ya por algún motivo, lo vamos a dejar para el final de la entrevista. Vamos a hablar del dinero en último término, ¿no? Puede ser que por otros motivos el tema no te encaje. Además, te interesa dejarlo para el final para ver cuáles son las características totales de ese puesto. Porque igual luego en función de cuánto vayas a viajar o de qué responsabilidades vayas a asumir, puedes variar un poco tus expectativas, ¿no? Yo creo que también dependerá de nuestra experiencia. Si realmente es importante el nivel salarial y tenemos en mente cuánto queremos cobrar, lo tenemos que decir. Sí que dejar un rango, yo recomiendo un rango, ¿no? Pues por esos matices de última hora y para mostrarnos flexibles porque no todo es el dinero. Pero un rango normal, quiero decir. No nos vayamos de 12 a 60 mil, por ejemplo. No, no, pues yo qué sé, entre 20 y 28. Venga. Y eso ya es un rango amplio, ¿eh? Amplio, sí. Muy amplio. Para los juniors, la gente que no tiene experiencia, bueno, yo lo que recomiendo es que, como además el dinero no va a ser lo más importante para ellos, aunque para todos es importante, que se muestren más flexibles, ¿no? Que destaquen que ellos quieren trabajar, que quieren aprender y que, bueno, pues que el tema económico no es prioritario. Que entiendes... Actualmente. Actualmente, claro. Como no tenemos trabajo, el dinero nos importa menos. Claro. Actualmente. Pero bueno, sí que, claro, tampoco vamos a trabajar por cualquier cosa. Por eso. Yo sí que, si fuera un candidato junior dejaría entrever que entiendes que te van a dar algo justo, digno, acorde a tus responsabilidades, a tu trabajo. Y lo que suele funcionar cuando el trabajo te interesa mucho, pero ves que luego te han ofrecido el sueldo y se te queda un poco corto y tal, es establecer o tratar de establecer un plan de progreso salarial. Ah, eso me gusta mucho. Más para la gente sin experiencia y decir, vale, yo ahora sé que no puedo rendir todo lo que tú quieres, que me tengo que familiarizar, tengo que adquirir conocimientos. Pues vamos a partir en esto que tú me propones y vamos a establecer pues cada X tiempo una revisión salarial conforme yo vaya consiguiendo más objetivos, ¿no? Claro. Además te vendo la mirada. Ay, que bien lo dices, me gusta mucho, estoy por apuntármelo. Apunta, apunta, apunta. Claro, es importante eso. También hay otra pregunta que nos hacen a veces que es, ¿cuáles son tus puntos fuertes? Bueno, pues nuevamente yo creo que hay que ir un poco enfocándolo como cuando hablamos de nuestros puntos débiles, ¿no? Volver a hablar de nuestras cualidades y tal, siendo sinceros, contando la verdad, enfocándolo un poco hacia dónde nos pueden, hacia qué cualidades podemos remarcar de cara al puesto. Y luego tener en cuenta que la mayoría de las veces que tú digas una cualidad tuya te van a pedir un ejemplo. Yo digo, soy muy responsable, pues ponme un ejemplo, ¿no? Siempre, pues cuando queremos poner ejemplos, ¿qué podemos hacer? Normalmente hay que describir una situación, ¿no? Os lo digo para que cuando os pregúntenos ejemplos, las tengáis pensadas. Pues bueno, describes una situación, las tareas que te encomendaron, qué acciones tomaste y los resultados. Lo tienes así en mente, que sean verdades. Que sean verdades. No mentir y prepararse. Esto es fácil preparártelo, ¿eh? Con un poco de tiempo, sí, por lo menos. Lo metas, lo meditas, te das vueltas y llegas dando lo mejor de ti. Eso es pregunta. Bueno, aquí lo tenemos que dejar, que no queda tiempo para más, pero seguiremos hablando, por supuesto, de este tema que nos interesa mucho. Irene Lozano, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotras. La mañana. COPE Zaragoza. Estar informado.